¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luigny Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luigny Corporan App, turísima. ¡Primer programa del año! ¡Qué rico! Dale para YouTube, búscanos el show de Luigny. Y la materialista, entonces, confirma que está embarazada en una entrevista. Eso fue lo que yo entendí en el mensaje. Sí. Si es así, y hazme ir al monte, mi amor, felicidad. ¡Infante! ¡Infante! ¿Y cómo yo dije? ¡Al monte! ¡Ah, infante! ¡Felicidades, mi amor! ¡Salud, bendición! ¿Me puedo confundir por un apellido o para el hombre? Oye, pero que es muy lejos. Mi amor, felicidades para ti y para tu pareja Eury Matos. De verdad que sean, que esta bendición llegue sana y salva. Porque yo lo que entiendo, por como ella dijo, hizo seña acá. Y le pregunta a Mirka de Llano, ¿se está cocinando? Ella le dice, ¿se va a cocinar o se está cocinando? Y dijo, ¿se está cocinando? Hizo seña acá, o sea, que parece que está embarazada. Y Mirka lo confirma y dice, felicidades para esta bendición que llegan a su ida. Y lo dijo como con vergüencita. ¿Quién? La materialista. La materialista, sí. Y quizás tenía la, bueno, quizás la exclusiva era para Pipora en español y se le fue la lengua. Y se le fue. Y quizás debió esperar, porque regularmente no creo que ella tenga tres meses. Y quizás debió esperar los tres meses para confirmar la información. Yo creo que esta emoción, no, por el lugar en el que estaba, estaban despidiendo el año 2023, para darle la bienvenida al 2024, había un programa especial y ella era parte de los artistas que estaba, diríamos, llevando shows. Sí, eso fue grabado, pero ella estaba con su familia y ella subió fotos. Qué bueno que Telemundo le está dando ese apoyo. Obviamente, eso fue parte de los acuerdos que ella hizo cuando entró a la Casa de los Famosos, de que le dieran el respaldo a su carrera artística. Y Eury la ha apoyado mucho, porque él nunca se exponía tanto. Y mira, con la materialista, todo lo que le ha hecho, todo lo que se ha dejado ver, habla muchísimo. Y también era un anhelo de ella convertirse en madre, creo que en varias oportunidades lo había dicho. Y qué bueno. Eury, usted tiene un buen... ¿Eury? Sí. Un buen tiro. Sí. Buena puntería. Oye, una cosa. Punta de oro, Eury. Ay, qué bueno. No, pero cualquier tigre que tuviera... Eury ya tiene dos hijos. Cualquiera que estuviera con la materialista, lo mínimo que iba a ser a preñarla. Pero ¿y cuánto Mario no ha tenido la materialista? Bueno, que yo sepa, públicamente no lo he conseguido. Pero públicamente no significa que no haya tenido el niño. Bueno, está bien, pero cuando tú vas a tener una criatura... Yo le conocí a uno, lo único que han sido managers. Cuando tú vas a tener una criatura es con una pareja ya que tú ves para toda la vida. Amigo, pero si yo soltero, ella era una mujer con derecho de tener relaciones, conocer. Sí, 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 claro, claro. Hasta que encontró el indicado. Lo que nos preguntamos es si intentó antes tener y no pudo y ahora Eury vino... Exacto, lo que pasa es que yo en las entrevistas que he escuchado entendía de que ella había dicho que no podía concebir. Ah, yo no había escuchado eso. O sea, eso era lo que yo tenía entendido, que era muy difícil para ella concebir y entendía que como ella tuvo otros maridos, otras relaciones, entonces, concha, es muy difícil. Es decir, pero qué bueno que encontró el indicado, como dicen ustedes. Sí, que papá Dios la bendiga y que sea de mucha bendición. Aunque sigo todavía con mi teoría, lindo, sobre esas bodas tan publicitadas. Bueno, tu teoría, eso pasa con las no tan publicitadas. Hasta el momento, hasta el momento, las publicitadas, nivel Dios, me han dado la razón. Escúchame, eso pasa con las parejas normales. El tema de que la hagan público, eso no tiene que ver, no. No, Luini, una cosa es tú hacerla pública y otra... Luini. Tú estás borracho. Como tú, que la llamaste al momento. Luini. Entonces, resulta que cuando... Una cosa es que tú la des a conocer, porque está bien, tú la puedes dar a conocer. Lo otro es que tú lo conviertas en un circo. Cuando lo conviertes en un circo, eso, mi amor, tarde o de temprano... Ay, no sé. Cambiando de tema, Mami Jordan no coge cabeza. Guau, guau. Mami Jordan parece... Mira, la materialista debería de ti, mi amor. Pero mire, yo subí el video, pero ella no dice nada del tema del embarazo. Ella pone, llena de gratitud, cerré un año espectacular el 2023, me llena de grandes bendiciones, alegría y prosperidad. Gracias a Dios, el universo que conspiraron a nuestro favor y toda la gente que nos ha brindado su amor y apoyo. Eurimatos, fin. Déjala que pitone. Volviste reitero, volviste reitero. Tú nunca tienes nada que decir. Volviste reitero, la exclusiva era para people en español. Ella no lo va a confundir. Entonces, él quizá deje entrever algo en el mensaje que puso porque pone, bien recibido 2024. Muchas gracias, mi Dios, por siempre hacer posible todo en tu propósito. Mi reina, una vez más, confirmó y agradecido de darme el privilegio de ser tu esposa la materialista. Ahí habría una estrella, mira. Ese hombre está enamorado de su mujer, un mujerón. Ahora, mi amor, en esa casa había gente. Sí, claro. Hasta Chelo andaba por ahí, mi amor, dándolo todo. Chelo Cha. Él le hizo un junta de ha como con gente muy cercana. Ay, sí, bellísimo todo. Y una casa bellísima, espectacular. Ahora, mira, esas dos gente se ven finas juntas, Richo. O sea, hacen una bonita pareja. Hacen una bonita pareja. No, 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 no parece. Con el debido respeto. Se ven bonitos. A mí me encanta la unión, pero no parecen bonitas parejas. Sí, no hacen match. ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. ¿Por qué tú hiciste una bonita pareja? Porque siento que el audio es un poquito como muy bajito. Y ella también. Ay, hombre, eso trabaja. Mira a Josema. Bajito que él es. Bajito, no, 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 bajito. Ya dice, tú sabes de fotos y tú sabes que los ángulos ayudan. Ahí se ve bien. Mi amor, pero ella tiene hasta taco ahí. Él es más alto que ella. Ella tiene taco ahí, vida. Señores, ahí se ve bien. O le metió Photoshop y lo creció. Eso es lo que yo creo. No, pero no puede ser, Richard. No, pero no, yo no estoy de acuerdo con Josema, que porque sean chiquitos los dos no se vean bien. No, es porque como, no sé, como que no hacen match. Ustedes me disculpan, que es una percepción. A ti te gusta la materialista como mujer. Es por eso que tú estás diciendo eso. No, ella se ve bien. Yo nunca he mirado a la materialista con ojos de lujuria. Ella se ve. Pero llegaste a ver los videos, seguro. ¿Por qué tú te ríes? Nunca la he visto. Porque no te ríes. Mi amor, esperanza, yo vi los videos. Llegaste a ver los videos de los lindos. Sí, me topeté con ellos en Ita y, Dios mío, no me gustan mis amigas expuestas. Y no hubo lujuria. Yo vi en de la zanahoria. Yo no lo vi eso. Lo quítate rápido. Ay, sí, lo borré. Cambiando de tema, Mami Jordan no coge, Richard. ¿Cómo haces con Mami Jordan, Richard? Tú que sabes de personas así, tratar con ese tipo de locos. Ay, Dios. Amigo, ¿cuántas veces así tú tienes? Y gracias a Dios, en mi círculo no hay locos. Bueno, Mami Jordan arremetió contra la hija de Jen, supuestamente. Y Jen le dijo hasta del mal, que ya tú sabes. Le dijo enciendo mala palabra, que no se puede ni leer ese post aquí en radio. No se puede. Sí, me disculpa, Jen, que cada vez que le da un insulto a una gente, de verdad ya queda peor que la gente, con el tipo de palabras que utiliza. Que obviamente, cuando uno está aquí, ya uno dice mala palabra, pero lo de Jen se va más allá. Pero yo vi los comentarios y la gente decía, ¿un poco le dijiste? Entra del Instagram de ella. Sí, está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque se metió con su hija y ella como madre así que va a reaccionar. Pero también yo entiendo que las palabras se toman de quién viene. Y Mami lloran hasta donde hemos visto una loca. Yo creo que la última persona que ella debe hacerle caso es a Mami Jordan. Y yo creo que mientras tú le des este tipo de atención, ella va a estar siempre, porque ella sabe ya cómo provocarte. Entonces, Jen, yo entendía, independientemente de que se haya metido con tu bebé, suéltala, no le des esa cosa. Pero hay gente que no coge, porque esa muchacha no estuvo presa por eso mismo, por el tema de los hijos. Con la hermana de la cosa, sí. Pero por tanto, y tú te das cuenta que ahí no hay nada. Entonces, esa señora no tiene nada. Y obviamente, voy a irte a reiterar, Luini, es un discurso que mantengo de hace un tiempo. ¿Qué hace eso con la señora Mami Jordan? Aumentarle las fiestas, aumentarle los hosts, aumentarle la venta. Y que la gente, la rechazionó. Al final, la gente quiere ver a esa señora. Esa señora es una fantoche. Esa señora se ha convertido en una de las cosas más desagradables que tenemos dentro del entretenimiento dominicano, tenemos que hablar de ella a veces mal, porque ahí me insultaron, porque yo la llamé sucia. Esa mujer no se comporta como una dama. O sea, esa señora no se comporta como una mujer. Ella tendrá el género mujer, pero por eso no significa que yo tenga que respetarla, porque ella es la primera que no se respeta. ¿Por qué tengo yo que respetarla? Es cierto. O sea, esa mujer es una sucia de boca. Y miren, yo siento como que la mami Jordan vio que estaba en una baja y arrancó a buscar problemas con Verónica, problemas con Jane Quesada. Está como buscando líos, haciéndose sonido. Y va a encontrar uno o una que no le va a aguantar ese tipo de cosas. Sí, pero yo creo que también las figuras de aquí tienen que darse cuenta que ella no es una persona para usted responderle. Usted dice, tú, a tú. En tal caso, ir a la justicia, pero empezar a ignorarla. Inmediatamente las figuras empiezan a ignorarla, los medios también, y ella va a quedar ahí. Hay una muchacha de redes que se llama La Dorada también, que tiene una situación con mami Jordan, que tiene otro lío porque está chocando con todo el mundo, mami Jordan. La Dorada fue una que en el tema de Yailin subió mucho video porque apoyó a Yailin. Sí, le apoyó a Yailin. Aquí parece que la mami Jordan habla de ella y dice como que supuestamente nos engañó, que le mintió. Una persona dice que demande y La Dorada dice parece que va a proceder legalmente. Estados Unidos es un país donde existe la ley. Esto no es RD y conmigo siempre acepto que corran y le den, pero cuando se trata de mis hijos ya las cosas cambian. Ah, pero otra vez toca el tema de otro hijo de ella, de La Dorada, parece que habló mal. Mi amor, porque ella sabe que le funciona y genera. O sea, a un padre, tú quieres que lo descontrole algo, que hable mal de su hijo, que se metan con sus hijos, que ataquen a sus hijos, obviamente van a reaccionar. Y Verónica va a... Sí, ya Verónica... Y Verónica dijo que ha estado tranquila y que no lo ha publicado así porque ella quería pasar su fin de año tranquila, pero que ahora ella en enero, mi amor, va a dejar saber todo porque nadie le iba a dañar su fin de año. Y Verónica sabe cómo hacerlo porque los padres de Verónica, uno de los padres de Verónica es fiscal o fue fiscal. O sea, que ella sabe más o menos por dónde orientarla en ese sentido. Así que dale para allá Verónica, al final hay que poner un ejemplo con esa señora y que la dejen trancar y que bote la llave de la cárcel donde la metan. Sí, pero yo espero que ahora no salgan todos estos abogados que ella tenía en su momento en red de que nos daba pena por el tema de sus hijos, obviamente. Pero si a ella no le da lástima, Yarixa, la cuestión de sus hijos de dejarlo, quién sabe con quién, para ella ir a cumplir algún tipo de condena, nosotros tampoco podemos darle que nos des lástima porque tú eres la madre. Ella es reincidente. Entonces, a la gente se le dan dos y hasta tres oportunidades. A esas señoras se le han dado cientos de oportunidades. Y no cambian. Lamentablemente, hay gente que no coge de ninguna manera. No cambian y la vida los golpea y vuelven y hacen lo mismo y peor. Mami Jordan, esperemos que cuando quieras recapacitar, no sea muy tarde. Porque te vas a lamentar. Y yo pongo la siguiente frase. Antes decíamos free Mami Jordan, ahora es on lock Mami Jordan. On lock Mami Jordan. La plataforma que más pique da. ¡Ay, cabiano, caqueta tabana! El show del mini corporal.